...y a todos los que estén aquí, el tremendísimo esfuerzo es estar a las 3 de la mañana aquí, así que fuerte aplauso de ustedes, gracias. ¡Qué tiene los vistos negros! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! Nuestra hermana No me lo consigo ni siquiera con cance Mirada de nuevo De que me valen De que me sientan que Sientan a un canto A mi mente Seguirte Mi amor Es esa Que juega conmigo a mi Es esa Yo que soy de esta noche La niña Lo que quiero Lo siento Lo temo en el cielo Es esa Yo espero Que valore tu momento Y me engaño Subo por ella Y me engaño Venga la vida 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 Que no solamente se va a rear con todo para ti Sí, que cuando vean ¡Vamos! 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 que quiero que se sablezca con mi sentimiento.